bien el día de hoy tenemos un nuevo vídeo tutorial donde hablaremos siguiendo esta línea de protección para nuestros motores eléctricos el anterior vídeo fue de un relevador de sobrecarga electrónico hoy traemos un guardamotor termomagnético de los modelos del modelo gb2-me ya depende tenemos varios modelos de diferentes valores para según lo que requiera tu motor no tenemos 0806 14 20 y 32 según el tipo de rango del del consumo de corriente nominal que tenga tu motor no el día de hoy vamos a hacer un pequeño vídeo donde vamos a ver en funcionamiento este guardamotor en una conexión para motor monofásico regularmente son para estos guardamotores son para conexiones para motores trifásicos pero pero también se pueden ocupar para motores monofásicos así que les vamos a mostrar un poco de sus características cómo debemos conectarlo para conexiones monofásicas y puede hacer una pequeña demostración del funcionamiento no así que bueno sin más vamos a pasar a las características como les mencionaba este es el modelo gb2 y en m en este caso vamos a utilizar uno de 14 c que es su rango es de 6 a 10 amperes aquí lo tenemos se puede montar en el riendín funciona una frecuencia de entre 50 y 60 hertz y su ith pues es de 10 amperes tenemos las dimensiones es un equipo que como mencionamos pues vamos a montar en el riendín y bueno así en características generales una diferencia entre el relevador de sobrecarga y este guardamotor es que el relevador de sobrecarga tiene control sólo del contacto auxiliar o hace control o protección de nuestro equipo de nuestro motor a través del complemento que sería su contacto pero bien pues el guardamotor lo que tiene es que puede cortar directamente el suministro de electricidad de forma directa sin tener que ir al control del contacto auxiliar sino directamente éste tiene la capacidad tiene su accionamiento manual o directo de estar stop justo en la parte frontal del guardamotor o bien pues en compañía de un contacto auxiliar se puede utilizar una pequeña botonera para el control a distancia de éste no así que bueno vamos a pasar el diagrama de conexión y como les mencionaba pues regularmente son para conexiones su alimentación trifásica tenemos línea 1 línea 2 y línea 3 y sus salidas igual serían lineales tal cual para nuestro motor trifásico pero en este caso pues como tenemos un motor monofásico lo que vamos a hacer nosotros es vamos a colocar la línea en un polo o en un siempre en un polo y ese mismo polo a la salida va a ir directo a nuestro motor y lo que tenemos que hacer es hacer un puente el cual nos permita que toda la alimentación o toda la corriente pase por todas nuestras placas bimetálicas para que en nuestro guardamotor sepa la corriente o más bien fluya por todos nuestros contactos la corriente que consumen nuestro motor entonces por eso hacemos este pequeño puente no lo podemos hacer lineal de una línea más bien la línea ir en un polo de del guardamotor y el neutro en otro polo del guardamotor si nos buscamos que todos los contactos estén involucrados para así poder saber el consumo de nuestro motor y en todo caso pues si hay alguna una falta de fase o sobre corriente pues nuestro equipo pueda proteger nuestro motor no así que bueno entonces realizamos nuestro puente en este caso de la terminal 3 a la terminal 6 y tenemos el 5 y 4 la salida porque porque pues tenemos la línea que va directo a nuestro motor de aquí nuestro neutro va al puente de la terminal 6 que hace como un pequeño retorno a la terminal 3 y sale por 4 que va a ir a nuestro motor y lo recomendable aquí les dejamos pues seleccionar un guardamotor que tenga la capacidad del 110 120 por ciento mínimo de rango de corriente según lo que consume tu motor nominalmente no sé si tu motor dice 7 amperes tratar de seleccionar un guardamotor que pueda soportar de 8 9 o 10 amperes incluso no como es el caso de mi guardamotor vamos a utilizar el de rango de 6 a 10 porque mi motor consume alrededor de 7 amperes entonces para esto para poder dejarlo en un valor mínimo que cuando lo consuma automáticamente se bote el guardamotor se proteja y en dado caso pues subirle un poco más el rango para que éste cuando llegue ese rango se mantenga funcional así que bueno sin más vamos a pasar al unboxing del equipo y posteriormente a la conexión para ver su funcionamiento del guardamotor bien aquí tenemos nuestro guardamotor como les mencionaba pues modelo gb2 me 14 se vamos a pasar a hacer un boxe nos vemos tres entradas tres salidas su botón de paro su botón de arranque y su pequeño control de corriente como les decía de 6 a 10 amperes un botón de test para confirmar que el equipo esté en buenas condiciones para eso se ocupa y bueno pues básicamente que lo tenemos dentro de la caja pues podemos ver que vienen algunos diagramas de instalación modelos entre otras cosas a la cajita y ya viendo pues el equipo podemos retirar esta pequeña pestañita para poder acceder al control y al botón de de este oro bueno sin más vamos a pasar a montarlo a hacer la conexión y ver su funcionamiento así que bueno va a ser una pequeña pausa aquí y aquí tenemos montado nuestro guardamotor con las conexiones necesarias las dos líneas del motor el retorno en nuestra alimentación a 110 nuestra costilla de protección y listo no vamos a proceder a alimentarlo importante tengo el rango de corriente lo más bajo posible aquí se alcanza a ver una pequeña flechita la cual me indica el rango más bajo donde estamos seleccionando entonces voy a poner en el rango más bajo para que veamos cómo funciona cómo se protege nuestro equipo no así que bueno ya energía y se sube mi pastilla voy a proceder a darle estar y voy a ayudar un poco a mi motor ya que tiene le falta servicio entonces hay que ayudarle un poco para el arranque esperamos un momento a que calienten las placas de y metálicas que tiene nuestro guardamotor para que si automáticamente sólo se proteja bien como podemos ver se calentan las placas y se empezó a consumir la corriente nominal que es más alta y automáticamente pues se protegió corto el circuito pues va a volver a arrancar cuando se enfríen y demás pero ahora vamos a hacer la prueba de subirle el rango de corriente más alto primero pues aplicamos nuestro botón de stop y le damos un rango más alto para que éste se encargue del control y ya no tengo ningún problema se pase el tiempo que tenga que pasar y como está protegido pues ya a menos de que haya una haya perdón una una este sobrecarga o entre otras cosas pues pueda protegerse el equipo ya de manera automática no estamos en el arranque podemos ver que se mantiene encendido así se va a quedar encendido la mayor parte del tiempo porque nuestro equipo ya no está generando o se está calentando de una manera que soporte el guarda motor y no va a tener ningún problema para mantenerlo trabajando todo ese tiempo y bueno pues básicamente es el funcionamiento de nuestro guarda motor vamos a poner aquí el botón de stop agradecerles por el tiempo espero que sea un vídeo de gran ayuda para ustedes para la conexión de motores monofásicos quisimos abordar este tema porque los trifásicos como tal sabemos que son tres líneas y es más intuitivo el hacer la conexión no como este para este caso que sólo tenemos nuestra fase y nuestro neutro pues es importante saber cómo colocarlos para para tener una correcta protección de nuestro motor no no sólo agradecerles por ver el vídeo y pedirles que nos sigan en nuestras redes sociales estamos como electrónica anexia fénix tanto en facebook instagram y tiktok ahí haciendo contenido diario para ustedes ya saben de igual manera pedirles que sigan suscribiéndose al canal dejen sus comentarios dejen su like y pues nos sigan comentando que les gustaría ver más en el canal algunos proyectos nuevas cosas pruebas entre entre otros casos no así que bueno pues nada de nuevo agradecerles por por su tiempo y esperen el siguiente vídeo Música Música